Ha causado una gran sensación en el mundo entero y sobre todo en el mundo católico, la renuncia de su santidad Benedicto XVI, el cual afirmó ante el mundo entero y sobre todo ante la Iglesia que no sentía ya las fuerzas necesarias para poder seguir guiando la Iglesia que se le había encomendado. Esto nos ayuda a nosotros a seguir confiando en el Señor. Los católicos sabemos muy bien que la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo. Por esto nosotros, confiados en ello, sabemos muy bien que cuando Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 16, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella. Esta es la garantía de que la Iglesia estaría caminando y surcando los siglos bajo la protección del mismo Señor Jesús, que también cuando se despide de los discípulos, cuando se realiza la ascensión, Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La catolicidad tiene la garantía de que la Iglesia es la barca de Pedro, la Iglesia tiene una misión y la Iglesia es la que está encomendada a prolongar la misión de Jesucristo en el mundo. Nosotros sabemos muy bien que con esta renuncia la Iglesia continúa su misión y continuará siendo fiel a Jesucristo todos los siglos hasta el fin del mundo. Significa simplemente que el tiempo va corriendo y así como su santidad Benedicto XVI le han pasado los años, así nos pasarán a nosotros, somos hijos del tiempo. Y le ha tocado el momento en que con humildad nos muestra Benedicto XVI que hay que saber reconocer con realismo y humildad cuando es el momento en donde uno tiene que dejar el mando. Esto es una gran enseñanza. Nos indica Benedicto XVI con esta realidad que nosotros no somos los señores de la Iglesia, no somos el capitán, ninguno puede tomarse y abrogarse como el señor de la historia y aferrarse a ella. Ni el poder, ni la autoridad, ni ningún mando en el mundo debe ser tomado sin saber cómo soltarlo. Benedicto XVI nos muestra con esto que él ama a la Iglesia y que no quiere poner a la Iglesia bajo el comando de una persona que no tiene las capacidades actuales para poder guiarla. Y él entrega con amor todo lo que es la Iglesia que se le ha entregado por casi ocho años, la entrega para que ahora pueda seguir siendo gobernada por un pastor que pueda llevarla como es de vida. ¿Cómo tomarla? Primero, con gran agradecimiento a Benedicto XVI. Gran agradecimiento por casi ocho años en donde ha mostrado, sobre todo, una capacidad de síntesis entre la razón y la fe. Un hombre intelectual y al mismo tiempo de fe. Tenemos que tomarlo con agradecimiento por todos estos años que él ha podido servir a la Iglesia. También tenemos que tomarlo con la sorpresa que nos da una persona que tiene una actitud de humildad como la que ha tenido él. Tenemos que agradecer a Dios de que el Santo Padre tiene la humildad y sabe muy bien cuáles son sus límites y lo entrega. Y significa también que tenemos que tomar la actitud de orar, de ahora en adelante comenzar a orar. Porque definitivamente antes del 20 de marzo se avecina el cónclave, la elección del próximo Papa. Por lo tanto, tenemos que estar en una actitud de expectativa y de oración, pidiendo para que la Iglesia pueda elegir adecuadamente al próximo sucesor de Pedro. Sí, en la Iglesia está prevista la renuncia de un Santo Padre. Y está en los cánones del 331 al 334. Sobre todo en el 332 especifica que el Papa tiene que hacer la renuncia libre y sobre todo formalmente. Tiene que hacer una renuncia formal. No tiene que ser aceptada, solamente tiene que ser expresada formalmente. Las razones son reservadas a él. Y en este caso, el Santo Padre apela a la dificultad que tiene para tener las fuerzas físicas necesarias para poder llevar a cabo su misión. Lo cual es válido y sobre todo tenemos que reconocer que no hay un procedimiento anormal, sino que por el contrario, ya es el quinto Santo Padre que apela a este recurso canónico para cesar en su Papa. Bien, el pontificado de Benedicto XVI tiene una característica. Le tocó hacerle relevo a un gigante, Juan Pablo II. Por lo tanto, era la gran pregunta que se hacía ante la muerte de Juan Pablo II. ¿Quién podría llevar un papado después de semejante majestuosidad en un papado de 25 años como el de Juan Pablo II? Muchos pensaban que podía ser él, Cardenal Ratzinger. Así fue, tomó el papado y también tuvo varios elementos, sobre todo. Primero que nada, tuvo una gran capacidad de conciliación. Era el Papa de la razón y el Papa de la conciliación. Era capaz de a veces crear ronchas cuando sacaba un argumento, pero también al mismo tiempo era capaz de conciliar. Era conocido ese famoso argumento de la Universidad de Ratisbona, cuando hizo ese tremendo discurso que causó el malestar ante el mundo musulmán. Y él fue capaz todavía después de convocar a los 20 principales líderes del mundo musulmán y concilió todo con una capacidad extraordinaria, un hombre de una gran capacidad que nos deja un legado de unas hermosísimas encíclicas que son la Deus Caritas Est, la Espes Albi y la Caritas Inveritate. Además de algunos otros documentos importantes, Verbum Domini y algunos otros documentos y de moto propio, nos deja un legado tremendo en estos poco menos de 8 años de papado. Tenemos que agradecer a este Santo Padre porque sus catequesis en el año sacerdotal, en este año de la fe y en diversos periodos especiales de la Iglesia, él ha mostrado una capacidad de ser un auténtico pastor y un catequista para la Iglesia Universal. Tenemos que agradecer el legado que nos ha dejado. Bien, en poco menos de 8 años de papado, Benedicto XVI nos ha dejado un gran legado, nos ha dejado tres grandes encíclicas, Deus Caritas Est, Pes Albi y Caritas Inveritate. También vemos nosotros que ha dejado algunas exhortaciones apostólicas, como por ejemplo, Sacramentum Caritatis, Verbum Domini y las dos exhortaciones apostólicas de la Iglesia de África y de la Iglesia de Medio Oriente. Junto con esto, muchos otros documentos de moto propio. También tenemos que añadir a todo este legado, tenemos que añadir también todas las catequesis que él ha hecho sobre el año paulino. Las enseñanzas de San Pablo son extraordinarias, como también lo es las catequesis del año sacerdotal y también las catequesis que iba dando, que ha estado dando acerca del año de la fe. También nos ha dejado varios libros. Estos no son propios de lo que serían, digamos, documentos de autoridad, pero también nos muestra que el Santo Padre nos deja un legado teológico extraordinario, del cual tenemos que agradecer. Ciertamente, son pocos que han podido producir en tan poco tiempo, poco menos de ocho años, un verdadero legado espiritual y teológico a la Iglesia Universal. Bien, hasta el 28 de febrero tenemos papas todavía, pero a partir del 28 de febrero queda la sede vacante. Hay un documento que legisla acerca de cómo va a tener que ser todo y todos los altos cargos de la Iglesia quedan cesantes, con excepción primero del Camarlengo, que en este momento es Tarchicio Bertone. Tarchicio Bertone se encargará de administrar la Iglesia, pero solamente en asuntos temporales. No podrá intervenir como magisterio de ningún tipo. También quedan en el cargo también el prefecto de la penitenciaria apostólica, Manuel Monteiro de Castro, y también el vicario de Roma, Agostino Valdini. Estos tres son los únicos cargos dentro de los altos cargos de la Santa Sede que quedan vigentes hasta el momento en que llegue el cónclave. El cónclave tiene que ser normalmente realizado a los 15 o 20 días después, o de la muerte o de la renuncia a su oficio, que es lo que ha ocurrido en este caso. Una renuncia a su oficio, así es como se llama oficialmente, en 15 o 20 días después de la renuncia oficial, tiene que realizarse el cónclave. El cónclave, por tanto, tiene que realizarse antes del 20 de marzo. Y entonces la iglesia allí comenzará el cónclave y de ahí en adelante sabemos que el colegio cardenalicio se encargará, según las normas establecidas, de que el Papa 266 comience todo su pontificado. La iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Santos